...leva su fantástica figura, recorriendo con honor el mundo entero Sangre azul tendrá este noble caballero, pero es blanca y colorada su armadura ¿Dormiste anoche? Un poquito, o sea, realmente hay que estar de este lado para sentir lo que se vive La verdad es un placer tenerte con nosotros para encontrarte con un hombre que tiene mucho que ver en el automovilismo Y que te tiene como líder Sí, bueno, en primer lugar muchas gracias, segundo también a él Siempre cuando uno pasa estas cosas también de este lado hay muchas sensaciones Hay mucha incomodidad en el decir de mi parte que alguien tan importante, aparte de mi deporte Que te diga, es mi ídolo, estas cosas son difíciles de explicar en palabras Y se hace todo mucho más difícil, pero la verdad que para mí es un placer estar acá Y bueno, un gusto también conocerlo sin duda Saludando al público millonario Las cosas que pierda el fútbol en eso, ¿no? Me deja sorprender, acabo de venir justo de Córdoba, que fui a dar una charla y estábamos en una cena y el dueño del hotel me vino a decir que quería, si podía hablar con su abuela de ochenta y pico de años, que era fanática a mí de River, digo, todas estas cosas son fuertes ¿Hay algún vínculo con el automovilismo? ¿Alguna anécdota que tengas? No he tenido oportunidades, cuando estuve en Italia me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a una Fórmula 1, yo en ese momento me gustaba mucho a Irton Senna y tuve la oportunidad de ir a verlo correr ¿Qué le falta al automovilismo del fútbol? Si bien en el fútbol probablemente, obviamente lo podrá explicar mejor que yo, quizás un buen domingo de uno o dos jugadores pueden lograr salvar un partido en el automovilismo, tiene que funcionar todo el conjunto Por más que el piloto se levante en el mejor día, si el auto no funciona o los mecánicos se levantan en un mal día, el auto no va a andar Hay particularidades entre ustedes, una de ellas es que Sergio es director deportivo de un equipo y vos fuiste el capitán, la cabeza de un equipo, ¿cómo debe manejarse? Para mi el líder lo forma el resto, no es tampoco, y muchas veces la decisión del capitán a todas estas ideas es que es también a veces la decisión del técnico, la decisión de otras cosas, al menos en el fútbol En mi caso último en River si, fui el capitán y era un poco el líder por edad, por experiencia Una vez discutí en un congreso con Pelé que decía que el líder nace y para mi el líder se hace, yo no creo que uno pueda decir yo quiero ser líder y lo sos ¿Qué otra cosa te llama la atención del automovilismo? Nosotros vos tenés el problema de, como decía, si el jugador está bien, el jugador está mal, el buen día, el mal día Pero la pelota es siempre la misma, pesa lo mismo, tiene lo mismo, el palo está en el mismo lugar, el banderín también Y la cancha tiene la misma dimensión, salvo algunos metros, pero ustedes tienen doble problema, necesitas que esté bien el automovilista y el conductor, pero necesitas que el auto te funcione respecto a todo el laburo Entonces creo que es mucho más complejo el automovilismo desde ese punto de vista, lo que encuentro yo al resto de los deportes, porque dependés de la máquina Sí, sí, yo digo que en el automovilismo hay un porcentaje que dependés obviamente de que no te choquen, porque vos podés hacer todo bien y puede venir alguien y chocarte Desde ese punto de vista creo que es mucho más predecible el fútbol a la hora que si estás haciendo bien las cosas tenés más chance de ganar O que en el automovilismo que aún haciendo mejor las cosas podés no ganar Aparte hay una cosa que quizás es un ejercicio tonto, pero que yo suelo hacer, simplemente le digo mirá el reloj y mirá un segundo lo que tarda Y a veces en un segundo, en una clasificación hay 8 o 10 autos, es decir, es tan efímero mirar el reloj y tener conciencia de lo que es un segundo Y en el automovilismo hasta medio segundo es tan importante que vos fijate que alrededor de ese segundo hay muchísimo trabajo Quiero verte una vez más querido en el sol, por la risa que hasta en sueños multiplico Vos no hubieras jugado nunca en boca No, no, eso no, porque bueno, yo me identifiqué de tal manera con River que... No lo hubiéramos dejado tampoco No lo hubiéramos dejado Quiero verte una vez más querido inmenso, quiero verte una vez más te lo suplico Gracias Dios, gracias Dios, lo único que puedo decir, gracias inmenso por todo lo que nos diste Y gracias por esta charla, entre un fanático de River, como puede ser uno, como Sergio Polse, quizás más enfermo que yo Así que imagínense a la altura que está Polse, que tiene una segunda parte de esta charla Hasta este momento Polse estaba atónito, mirándolo, escuchándolo a Enzo, compartiendo un par de reflexiones de Enzo Y compartiendo también algunos momentos que a uno le tocó vivirlo de la tribuna y disfrutarlo de lo que hacía el gran Enzo en la cancha Pero bueno, hay una segunda parte de esta charla Se llevó un bolso así de grande de Sergio Polse con camiseta de River Y recorrieron... Sí, no, 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 sino que recorrieron la historia y cómo vivieron cada una de esas camisetas, de acuerdo a la época, de un lado y del otro Muy linda charla, gracias a Pablo Melillo que nos hizo el contacto para poder tener este diálogo Y a Pablo Mereles, por supuesto, una cortita de Polse el otro día en el autódromo de Mar de Ajo Yo estaba haciendo cosas que no son serias con una pelota El primero que me... ¡Ey! Polse Polse Y la verdad que la mueve Claro que sí La verdad que la mueve Lástima que también va con la patita muy alta ¡Ah, es rústico! Sí, sí Mirá Polse, no sabés Polse Bueno, tenemos un programa Sí, sí, sí ¡Ya se viene! Se viene todo Se viene todo Se viene Miñone Se viene Cedrón Se viene Monachelli Se viene... Weyner 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 Y se viene el corte Se viene el corte Semana de superclásico, eh River y Boca Y el turismo carretera En el Autódromo de Buenos Aires Un domingo Para el Moñito Pausa y ya venimos S workers ¡Suscríbete al canal!